Estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en la calle, en la marcha, estamos atentos también a lo que ocurre en Machalí con la historia de Clemente, porque hoy día todos por Clemente. El Instagram, arroba, belarga, becorta, store.chile para que usted entonces compre y también a través de nuestras redes sociales, las de Jairo y en todos nuestros activadores para comprar y juntar los 100 kits que necesitamos. Ahí está apareciendo el Instagram entonces de la empresa de estos superpapás. Pero también estamos atentos a que Rechupaya pasan las calles con estos cambios que se han ido generando de a poquitito, ¿no? A medida que hemos ido mejorando los números, las cifras de los pacientes COVID y lo cierto es que vemos ya al Teniente Daniel Medina en pantalla. Teniente, le faltó a usted la polera, pues lo hubiésemos buscado una verde por último. Le dije a Jairo, le escribí a Jairo ahí con la interna. Sí, le escribió. Me faltó la mía. Yo se la voy a conseguir al Teniente. Ya, ya, gracias Jairo, mándale una. Ya, le vamos a mandar una. Pero todos con Clemente. Estamos todos con Clemente. Estamos todos con Clemente, pues lógico. ¿Verde o quiere ocho colores? ¿Le gusta ocho colores o no? Está de pobre. Me gustan todos, así que no hay problema. Feliz, feliz. ¿Roja? También. No, ya. Bueno, no importa. Cuidado, cuidado. Aquí tienes. Cuidado. La de la MAPE, la de la MAPE. El color da lo mismo. Estamos un complemento. Muy bien, muy bien. Grande, Teniente. Muy bien. Bueno, compañero, Daniel. Ah, perdón. ¿Qué? No, no. Ah, ya. Omite, omite, omite. Teniente Daniel Medina, comisaría virtual. Varios cambios han habido, pero mi pregunta es, porque hay mucha gente que consulta a través de las redes sociales. Los fines de semana, Chile, todas nuestras regiones y comunas siguen en cuarentena o no. Hagamos un balance. El día de hoy, por ejemplo, que va a pasar este fin de semana, tenemos solamente el 2,8% de las comunas en cuarentena. Son solo 30 a nivel nacional. Tenemos 138 comunas que están en preparación y 153 en transición. Así que, ojo con eso. Ya. Las personas que estén en transición mañana, sábado y domingo, va a funcionar como en una cuarentena. Así que van a tener que tener su base de movilidad para desplazarse o bien sus permisos de desplazamiento comisarial. Ya. ¿Qué pasa? Ya, esta pregunta es compleja, pero que a mí me llegó a través de las redes sociales. Hay gente que le pusieron dosis de distinta marca de vacuna, Pfizer y AstraZeneca, por ejemplo. Invento, no me acuerdo cuál era. Y resulta que no sale el permiso de, el pase de movilidad. ¿Yo puedo ir con mi carnet de vacunación? No, solamente los mayores de setenta y cinco años pueden portar su carnet de vacuna para poder hacer estos viajes interregionales o para poder desplazarse según este documento. Todos los menores de setenta y cinco años están obligados a moverse, a desplazarse con su pase de movilidad o el código QR que entrega la plataforma yomegaguno.co.co.c. Ya. Ángeles, ¿y por qué alguien iba a tener eso? Los protocolos son que si te vacunas con Pfizer es Pfizer y si te vacunas con Sinovac. No debería haber ese cruce. No tengo idea, doctora, si me llegó la pregunta por... Es que hay gente que se ha vacunado con distintas dosis. Le ha pasado, por ejemplo, unos amigos que fueron que se pusieron primero la AstraZeneca, después le pusieron otra... Ah, ya, es que eso fue solo en un caso muy específico que eran hombres menores de cuarenta y cinco años, pero no es que sea así como que... Ah, no, 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 son situaciones puntuales, efectivamente. Súper puntuales, sí. Sí, por eso hacía la pregunta. Claro, pero ellos, ellos igual, Ángeles, doctora, van a tener su pase de movilidad habilitado, así que sin importar el proceso de evolución que tuvieron, ellos van a finalizar su proceso, van a pasar los catorce días de la segunda dosis y van a poder tener acceso a su pase de movilidad. Perfecto. Teniente, usted dijo que no había cordón sanitario, pero sí aduana sanitaria. ¿Eso es solo en la región metropolitana? ¿Qué pasa con el Gran Concepción, con Padre de las Casas, en Temuco? Normalmente, los fines de semanas largos, la autoridad sanitaria establecía un cordón sanitario en la región metropolitana, Valparaíso, Padre de las Casas, Concepción, Temuco. Pero este fin de semana no va a haber, así que solamente están las aduanas sanitarias, que son los controles permanentes, en donde se hace de forma aleatoria y las personas pueden desplazarse con otros documentos que no tan solo son los salvoconductos, así que ahí van a poder hacer los viajes interregionales. De hecho, la autoridad ha establecido que se espera, se prevé, que este fin de semana salgan 215.000 vehículos y más de 90.000 personas solamente en los terminales de bus. ¿Cómo está la cosa en los terminales de bus? Porque en la mañana veíamos en los distintos matinales y en las noticias también que había mucha gente desde ayer haciendo fila. ¿Esto es de la mañana? Sí, de hecho ha sido una gran demanda desde ayer, hoy día, y se prevé también que el día de mañana también haya mucha gente también que esté intentando hacer sus viajes interregionales. Sobre todo porque también se habilita desde mañana los viajes para poder votar en otras regiones, así que también van a poder hacerlo desde mañana. Ya, y con respecto a los vehículos, ¿tiene ya algún estimativo carabineros de cuántos vehículos han salido o se espera que comiencen a salir esta noche? Claro, se espera también en el balance de mañana ya tener una cifra oficial de cuántos son los vehículos que están saliendo durante este fin de semana largo. Normalmente son a las 18 horas del día viernes, así que ya mañana a la tarde vamos a tener ya el dato de la primera salida que hemos tenido en la región metropolitana. Y obviamente tanto los vehículos que salieron, los que fueron retornados, ahí vamos a conocer ya más detalles. Ya, teniente, esta pregunta no es para usted, es para nuestro panel. ¿Ustedes creen que toda la gente, los 215.000 vehículos que van a salir van a volver a votar el domingo? Honestamente, Ángeles. Algunos muy disciplinados nomás. ¿Pame tú? Yo la verdad, yo debo decir que yo estoy dudando si votar el domingo porque, teniente, me voy para afuera, me voy a Coquimbo. Oye, yo digo, ¿cómo nos ha cambiado la vida el año pasado? Yo ponía un pie fuera de mi casa. ¿Cuántas veces mi vecino del 308 me vio con el trastal aire donde yo me sacaba la ropa, asustada? Nunca me había cambiado tanto calzones como un marzo del año pasado y ahora, armando viaje. Y yo igual estoy preocupada porque después de casi más de un año y medio, por primera vez voy a viajar a Coquimbo, voy a ir a trabajar allá. Así que toda la gente de Coquimbo, con toda la media seguridad, voy a hacer un show presencial. ¿Y este es el primero presencial, Pamela? El primero, no lo puedo creer, de verdad, me compraste una tenida nueva para ir. Pero hija, ¿estás nerviosa? Oye, pero estoy más nerviosa que monja con atraso, de verdad. Porque, de verdad, es que, mira, todos los chistes que llevo probando hace un año y medio por Zoom Ángeles, no sé si funcionan. Claro. No sabía y si se reían. No sé si funcionan, voy a ir a Coquimbo a probarlos. Pero también da mucho nervio esto de viajar por primera vez. Oye, tírate uno, tírate uno y nosotros te vemos cómo nos venimos. Sí, aquí está seguro. Sí, porque después lo probé con usted antes de irme. Pero estaba escuchando que tengo, yo, por ejemplo, no había sacado mi pase de movilidad. Estoy vacunada con las dos dosis, pero no lo he sacado. Entonces, ahora estoy muy atenta para saber qué precauciones tengo que tener al viajar en auto, por carretera, y cuáles son todos los documentos. Oye, ¿y vas sola o vas a acompañar? No, voy a trabajar, Ángeles. No, pero ¿cuánta gente va dentro del aula? No voy a acompañar, pero con mi equipo de trabajo, no voy a renunciar. Entonces, ya preguntémosle al teniente. Teniente, ¿qué papeles tiene que llevar la Pamelita entonces para su primer show presencial en Coquimbo? Lo primero es que nos va a servir también para explicar qué pasa con los teatros, cines o locales que van a poder abrir en fase de preparación para el aforo. Van a poder estar en preparación con Coquimbo hasta 500 personas con pase de movilidad. Así que yo creo que va a haber bastante gente que va a poder ahí participar del tour de manera. Lo importante es que si va a salir por temas laborales, y debo decirlo, no sirve el pase de movilidad, porque pase de movilidad son para temas particulares. Para salir de Santiago, si aún vive en una comuna en fase 2, tendría que salir con su permiso colectivo, así que ojo con eso. Pero llevar los documentos de desplazamiento, más el pasaporte sanitario, y todos los documentos del vehículo que estén al día. Perfecto. ¿Se está cayendo el show, no? No, no, no. No, pero es que una profesional tiene una producción de chas que se da a cargo de chas. Que se poste uno, al menos un chistecito. Pero Ángeles, dígamele a las personas que si van a viajar en bus, eviten comer arriba del bus y sacarse la mascarilla. Eso es de cajón, así como mantener. No, pero es que doctora, es que usted puso un punto súper, súper, súper importante. Yo aquí voy a hacer como el Grinch, pero a mí me carga, por ejemplo, escuchar cuando la gente come o en el cine, uno está súper concentrado en la bebida, esa es la cabrita, me desespera. No se puede comer arriba del bus y no se puede comer en el cine, porque ya hay cines que van a estar abriendo. Claro, porque ese aerosol es lo que contamina. Entonces la idea es, tenemos una mayor movilidad, tenemos permisos, no necesitamos usar todos los permisos, o sea, sea prudente. Y aprovechemos esta instancia de portarnos bien para que sigamos disfrutando de que se abran las grandes alameas. ¿Pamelita, es un lugar abierto? Es una terraza, es un espacio abierto. La verdad es que todos los shows que se están haciendo hoy día en Santiago y varios locales que se están reactivando, porque la verdad es que todo el rubro de la entretención ha sido muy golpeado por la pandemia y venía ya desde el estallido, entonces se está haciendo un esfuerzo desde el público que está yendo a ver estos espectáculos, desde los locales, desde los artistas, de poder brindar un espacio seguro al público. Generalmente todos los shows están siendo en terrazas abiertas, en el aire libre. Uno como artista también se preocupa que se respeten los aforos, de que hayan solamente cuatro personas por mesa, que la distancia entre mesas también esté indicada, porque queremos volver, pero no queremos retroceder tampoco. Entonces es súper importante que seamos conscientes y que cada uno también se preocupe, que si vamos a asistir a algún espectáculo también, de uno preocuparse de que, de uno respetar las medidas y que los demás también lo hagan. Sí, gracias, gracias Fami por ese consejo. Ángeles, Ángeles, cortito, estaba pensando que igual, qué rico, porque es como barato invitarte a ti, porque imagínate, le invito al cine, lo más caro son las cabritas. No, pero es que después pegó el palo, porque me gustó ir a comer después. ¡Eso! Ángeles de las mías. ¿Tú crees que yo no como? No, ¿de a dónde? Ya, Jairo, ¿cómo?